¿En qué momento de tu proceso evolutivo tú llegaste al terraplanismo? ¿En qué momento descubriste que la Tierra no es una esfera? El proceso lo voy a intentar resumir lo más rápido posible, pero sin dejarme ningún hito importante. Empieza más o menos en 2016, tengo un viaje astral en el que salgo aparentemente hacia el espacio y al mirar hacia atrás y esperar ver el globo, no veo el globo, sino que veo más bien como una línea blanca enorme, gigantesca, que no se acaba. Lo dejé como una anécdota y ya está, porque simplemente como en el astral las experiencias que tenemos tampoco son fiables o fidedignas ni tienen por qué representar el plano físico, lo dejé como una anécdota. Pero muy poco después mi hermano me empezó a hablar de que en los foros había empezado a leer que existía un resurgimiento de gente que decía que la Tierra era plana. Entonces, además me dijo, oye, que los argumentos estaban bastante bien. Entonces empezamos a analizarlos, los pusimos bastante sobre la mesa, muchos nos convencieron, llegamos a la conclusión de que era difícil todavía de probar, sobre todo por ese vuelo entre Santiago de Chile y Sidney, porque no acaba de cuadrar exactamente con el mapa que son los tiempos, y lo dejamos un poco en stand-by. Pero luego seguí recopilando evidencias. Escuché los vídeos de Oliver Ibáñez por aquel entonces, luego tuve al cabo de unos meses, estamos hablando de 2016-2017, tuve un consultante que era canalizador, además un canalizador espectacular, nunca había conocido a alguien de ese nivel, que él me aseguraba que estaba completamente conectado con Gaia, además enseguida lo veías enchufado captando cosas, y él me aseguró que la Tierra no era una esfera, que eso era una mentira y que tenía otra forma, pero no me dijo cuál era. Me vino a insinuar que había sido plan en algún tiempo, él insinuaba que ahora no lo era del todo, pero que no era la esfera que nos enseñaba la NASA, y luego perdí el contacto con esa persona hasta que lo retomé hace relativamente poco. Con el tiempo, pues seguí escuchando a otros autores. Entonces, escuché a Irulan Ducci, por supuesto, como uno de los referentes, a los hermanos Barea. Luego hubo temas que me hicieron dudar un poco, como el hecho de que otros investigadores de carácter metafísico, como son David Topí y Andrea Barnabé, ambos afirmaban que era esférica, y además daban exactamente los mismos argumentos. Daban un argumento metafísico, diciendo que los planetas siempre tenían que ser esféricos por la propia geometría de la creación, y también decían que esta implantación del terraplanismo moderno se basaba simplemente en un egregor que habían insertado las razas draconian en un egregor regresivo, basándonos en las cosmologías antiguas simplemente para confundir. Examinando esas propias canalizaciones y esas palabras, me di cuenta de varias cosas. Primero, que ellos dos seguramente tampoco habían investigado mucho las evidencias técnicas y científicas, es decir, que lo decían desde una perspectiva metafísica, sin haber abordado el tema sobre la base. En segundo lugar, ellos percibían la esfericidad y puede que se estén refiriendo al domo, que es, a fin y a cabo, como lo describen todos los antiguos. O sea, una superficie plana, un semicírculo arriba y otro semicírculo abajo. Lo cual, eso sí que encaja perfectamente con todas las cosmologías antiguas. Y luego también, investigando en el astral, haciendo muchas pruebas, me daba cuenta que cuando uno preguntaba sobre cómo es la Tierra, enseguida te aparecía la esfera, la esfera se pinchaba, aparecían todas las cosmologías antiguas, aparecían exactamente todas las posibilidades. Con lo cual, ellos perfectamente pueden estar canalizando cualquiera de las posibilidades nuevas que hay ahora, que pueden ser falsas tranquilamente. O sea, la canalización es correcta, pero la información te puede llegar a través de otras vías. Sea como sea, acabé guiándome más por mi experiencia, por mi intuición y por otros argumentos que fui escuchando y viendo en otros autores. Seguí muy enchufado al tema, escuchando mucho NUR para todos, Naof, incluso Martín Vázquez de Noticias Ocultas X, Miguel de Alarma Mundial, Dacoria... Bueno, prácticamente todos los terraplanistas modernos los he seguido durante mucho tiempo. Iba viendo que lo que explicaban tenía mucho sentido y luego, si queréis, entramos un poco en los argumentos que fueron convincentes. Entonces, hubo un momento en el cual decidí ya, pues decir, mira, la evidencia, la intuición, todo me dice que es por este día. Y además, coincidió prácticamente con David Parceriza también haciendo enmosaltos. Es decir, que lo hicimos casi en simultáneo sin haberlo hablado entre nosotros. También lo vi como una señal. Digo, vale, él también ha hecho exactamente el mismo proceso y hemos llegado a la misma conclusión, con lo cual también me sirvió un poco de refuerzo energético para decir, esta es la dirección correcta. Y cuando ya de alguna manera tuviste clara esta intuición y que la forma de la tierra no es como nos han contado a todos desde que éramos pequeños, ¿tú también pasaste ese momento como de duelo, de enfado o realmente encajaste muy bien la información y pasaste página rápido? ¿Cómo lo gestionaste? Yo estaba súper feliz. O sea, más bien cuando me lo cuenta mi hermano por primera vez digo, ¡guau! ¿En serio? ¿De verdad? Digo, joder, me encantaría que fuera así. O sea, para mí había, de hecho, un prejuicio de investigación. Es decir, que yo quería que fuera plana. O sea, no estaba siendo objetivo, sino que estaba claramente orientado, inclinado, motivado y entusiasmado con esa idea. Precisamente, y luego lo explicaré, porque algunas cuestiones astrológicas me encajan bastante mejor desde ese modelo cerrado geocéntrico en el cual no existen esas galaxias súper lejanas, ni esas estrellas, ni esa aleatoriedad. Ahí el verdadero cosmos, ese orden inteligente, realmente empezaba a cobrar absoluto sentido. En tanto que todo lo que me habían contado de astronomía había demasiadas cuestiones que me rechinaban. Las podía entender geométricamente, matemáticamente, pero decía, bueno, vale, me lo tengo que creer y ya está. Pero desde luego no me están resonando. Mientras que esa posibilidad me llevó a hacer muchos clics muy deprisa. Y entonces llegué a una postura que dije, bueno, es que incluso aunque no fuera plana, me entusiasma tanto la idea que solo como ejercicio teórico ya me compensa. Así que para mí no hubo duelo ni caída, sino más bien al revés. Más bien tenía, para mí era el miedo de poder estar equivocado, porque como hay tantísima agresividad hacia el terraplanismo, más bien digo, hostia, es como meta la pata en esto, y luego estoy equivocado, me van a linchar a lo bestia. Entonces era más bien una cierta prudencia epistemológica, es decir, tampoco quiero meterme de lleno en algo, porque voy a perder mucha gente que me sigue y me respeta y a partir de aquí me van a poner a parir. Y de hecho ya pasa eso, ¿no? Entonces para mí era más bien un riesgo. Y entonces digo, hasta que no lo tenga muy claro, no lo voy a decir públicamente. Hasta que ya hay un momento que digo, a ver, esto para mí es bastante claro. No hay riesgo, todo me indica que hay que ir en esa dirección, así que adelante con todo. Por el rigor, por la seriedad y por la profundidad, ¿cuáles han sido tus referentes en el cuestionamiento cosmológico? Referentes humanos te refieres, ¿no? Han sido un poco tus fuentes de inspiración. Has mencionado algunos, pero me gustaría saber un poco de manera concreta, precisamente por eso, ¿no? Por el tema del rigor, por la profundidad, por un poco la seriedad del planteamiento. ¿Con qué referentes del cuestionamiento te quedas? Serían varios, porque realmente por motivos distintos, pero uno sería obviamente Irulanducci, que es quizá el que tiene un catálogo de argumentos más poderosos, sobre todo en cuanto al desmontar la NASA, es decir, la parte de efectos gráficos ahí yo creo que es el pionero total a la hora de explicar el modelo, todo el conocimiento que tiene de óptica, los argumentos para explicar un modelo alternativo, ¿no? Con el electromagnetismo creo que está muy bien parido, muy bien pensado, y toda la información que ha recopilado, que ha pensado, algunas que también las puede rescatar, investigando de aquí a allá, de lo que dicen en otros países y demás, o sea, todo ese trabajo de síntesis, de reflexión, de análisis, me parece brillante e inigualable, o sea, es decir, que aunque quisiera copiarlo no podría. Luego los hermanos Varea, evidentemente, todo el trabajo de explicación del modelo tierra plana, todos los vídeos que tiene así, o unos muy caseros, pero explicando las estrellas, explicando la precisión de los equinoccios, o por lo menos explicaciones alternativas, cómo se explica ya todo ese modelo geocéntrico, me parece brillante. Naof también como uno de los más importantes, precisamente por la calidad gráfica que tienen todos sus documentales, recomiendo mucho ese canal de YouTube para el que quiera verlo, porque claro, son un nivel de audiovisual ya muy profesional, muy bien hecho, todo demás muy bien explicado, o sea, que gráficamente es sencillo comprender todos los planteamientos, y luego otros que también me han servido bastante, uno sería Victron M, porque lo he escuchado mucho en, es un YouTuber que lo he escuchado mucho en debates, entonces me gusta también la parte de cómo se defiende frente a argumentos y frente a la agresividad, que eso también me parece interesante, alguien que sea capaz de bregarse en esas batallas, y también me gusta bastante todos los modelos que plantea Miguel de Alarma Mundial, que también hace muchos análisis de los Star Trays, tiene también suficiente capacidad de imaginar otras posibilidades, una tierra cuántica, cuántica, o sea, me gusta ese rigor que tiene a la hora de investigar, cómo lo grafica, lo explica todo, y creo que lo hace muy bien. Y también Dacoria, que tiene unos cuantos documentales muy buenos de la Tierra Plana, pues me gusta también cómo lo explica, cómo lo razona, cómo va desgranando y desmontando la espera, me gustó también cómo lo ha explicado, y también lo tomo como un referente. Seguramente se me ocurren muchos más, porque desde un Danny Márquez, desde otras perspectivas más etimológicas, filosóficas e incluso históricas, un Rafa Currado también desde la perspectiva sociológica, desde la reflexión filosófica, son muchos los que en definitiva, o propio Padma de cómo ha rescatado toda la sabiduría bérica, pues me han dado muchísimas y muchísimas claves. Bueno, de hecho Padma me ha olvidado, claro, que ha sido uno de los importantes, sobre todo para entender muchas partes de astrología, astronomía astrológica. Entonces, para mí todos ellos brillantes, brillantes, cada uno en su parcela, y muy buenos en prácticamente todas. Así que, entre todos, me han ayudado mucho a entender mucho mejor este modelo, y sobre todo a desmontar el otro, que es lo que te ayuda también a decir, bueno, vale, pues cuando el otro ya realmente no me cuadra, vamos a empezar a entender cómo funciona el verdadero. Agradecería que compartas el vídeo, des like y comentes para que llegue a más series. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Gracias.